Sigue la carrera por la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ya quedan solamente días para que el Consejo Universitario vote la terna y podamos saber quién será la próxima rectora. No hay de otra, será mujer, ya que son tres las que quedan en la contienda final. Y en unos minutos, unos segundos, ya haremos enlace con la doctora Fabiola Álvarez Velasco, que esta semana, el día de ayer más bien, estuvo ofreciendo su plan de trabajo a los trabajadores sindicalizados, cuando me indiquen ya iremos con ella, mientras le doy a conocer esta presentación que hizo allá en Cuernavaca, estuvo con, le decía yo, los trabajadores sindicalizados, ya la tenemos, ahí están las imágenes de su presentación el día de ayer, ya la tenemos en videollamada. Doctora Fabiola, muy buenos días. Evaristo, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias por la invitación. Los nervios, doctora, subiendo al máximo, estamos a días ya de que el Consejo Universitario determine quién será el responsable de la rectoría, cómo se siente en este momento. Ya han pasado varios días, ya la tuvimos aquí en entrevista, y bueno, sigue avanzando. Entendemos que ayer tuvo una presentación. Cuéntenos, cuéntenos lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pues, miran, me siento muy contenta porque el día de ayer efectivamente estuvimos con el gremio del sindicato administrativo de nuestra máxima casa de estudios. La verdad, me arroparon muy bien, me hicieron preguntas sumamente importantes. Claramente con los 35 años que yo llevo trabajando en nuestra universidad, conozco absolutamente todo, todo el proceso, su contrato colectivo de trabajo, sus necesidades, y pues realizamos un trabajo de un ejercicio en el cual en este momento hubo preguntas, hay sinergias para que podamos tener una agenda muy importante, sobre todo en su catálogo de puestos, para poder seguir avanzando respecto a salarial, como ahorita tenemos el tema de los salarios mínimos, en el cual a ellos les impacta, como en algunas otras instituciones educativas de educación superior. Sin embargo, podemos avanzar con ellos, estuvimos haciendo compromisos muy importantes para que el sindicato administrativo también avance, y de manera irrestricta, pues siempre garantizar sus derechos laborales. ¿Cuál es la agenda, Fabiola, para los próximos días? ¿Entendemos que se presentará también el plan de trabajo a otros sectores de la universidad? Sí, el día de mañana ya tenemos la presentación con el colegio de directores, a las 12 del día, y el viernes, entre 9 y 10 de la mañana, en el colegio de profesores. Ya para el día martes 14, al parecer está circulando ya la invitación al CGR del personal académico. Estaremos nosotros ya, yo creo que en breve, recibiendo la invitación, para poder nosotros también presentar el plan de trabajo. Y faltaría también la convocatoria por parte del Rente Concejal, de los consejeros universitarios estudiantes, en la cual le vamos también a pedir al compañero César González Mejía, como presidente de la federación, pues haga lo propio, para que nos brinde un espacio para hacer la propuesta del plan de trabajo. Llama la atención, doctora, que pues se sintió cómoda ayer, hemos escuchado los comentarios, muy cómoda, como lo ha dicho, conociendo toda la situación que se está viviendo en la universidad. Es una gran ventaja, ¿no?, haber ocupado la Secretaría General y tener tantos años en la universidad para saber dónde hay que hacer estas reformas, estos movimientos, o como le llamó ayer, esta reingeniería, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, si queremos avanzar, se tiene que hacer una reingeniería que beneficie siempre al trabajador. Hay algo muy importante en la cual, pues, tenemos muchos que ya tienen estudios superiores que pueden ir generando mejores condiciones salariales también y a mejores condiciones de trabajo. Y ahí, pues, tenemos que automatizar muchos procesos administrativos en donde permita, pues, tener este tipo de avances en áreas específicas, en procesos específicos de acuerdo a la norma ISO 9000-2015. Entonces, en esa parte sí coincidimos y hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que seguir avanzando, al igual que con el sindicato académico, y yo creo que hay condiciones para poderlo hacer. Perfectamente, pues, ya quedan pocos días. Recuérdenos cómo va a ser la parte final, más o menos en qué fecha estaremos ya presenciando la elección. Tenemos, al parecer, hay una propuesta, todavía no sé si se afirme, el 17 de septiembre, probablemente, este día se ha equivocado, más que universitario. Pero, bueno, eso ya, este, de acuerdo a que al término de las comparecencias, ya el presidente, el doctor Gustavo Isabel Tran, este, mandará la convicatoria, entonces, al consejo y de esa manera, pues, en la semana, es que, donde tome ya la decisión el consejo universitario para la persona que, pues, lleve la titularidad de la rectoría por el periodo 2023-2029. Y que no hay vuelta de hoja, doctora, ¿será una mujer? No hay vuelta de hoja, será una mujer, es histórico este proceso, y la verdad, pues, está en condiciones para que su servidora pueda ser la titular de la rectoría. Tengo un ánimo muy fuerte, tengo un proyecto muy ambicioso, en el cual fue elaborado por académicos, por trabajadores, por funcionarios, y considero yo que, independientemente de los resultados que se den, pues, ustedes saben que soy una mujer venada, universitaria, comprometida, con un liderazgo empático, y sobre todo, con un proyecto en el cual, considero yo que pueda tener una visión importante hacia el futuro de nuestra máxima casa de estudios, con conocimiento, equidad, perspectiva de género. Muchas gracias por este enlace, doctora Fabiola Álvarez Velasco, aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Algún mensaje final a la comunidad universitaria? Sí, sobre todo, gracias por la oponibilidad de ser la voz de muchas mujeres. Lo que me han pedido las mujeres universitarias también, de que tengan confianza de que si yo llego a ser la titular de la rectoría, será una administración de puertas abiertas, administración donde estaremos construyendo acuerdos conjuntamente con todos los entes de la universidad, los sindicatos, religios, la federación de estudiar, las organizaciones, la CARE, todo la investigación, porque es importante, como máxima casa de estudios, que seamos parte de la solución de los problemas sociales de nuestro Estado. En verdad me siento muy animada, muy contenta que este proceso vaya caminando, siempre con respeto, siempre con ese ánimo de poder consolidar algunos proyectos para nuestra universidad y pues yo le pediría al Consejo Universitario que hagan un voto razonado, un voto precisamente en beneficio de nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias por el espacio, gracias Evaristo y un saludo a todo el auditorio. Gracias.